¿Durante tantos días? Obviamente lo que ha pasado es tan frustrado, esto es obvio, esto es bastante normal porque lo que ha pasado en esta semana ahí ha sido algo increíble. Ahora yo aquí no estoy a opinar, a evaluar lo que ha hecho la política en esta semana. No tengo recursos para hacer esto, tengo solo la tristeza de ver personas afectadas de esta manera, que es algo, es difícil pensarlo en 2024. Estamos en el 2024 con todas las informaciones del mundo que tenemos y también tú puedes coger la hora exacta de cuando empieza a llover. Este tipo de tragedia no somos capaces de arreglarlas. Bueno, lo de la política es un tema muy complicado, lo de la política es un tema muy complicado, no solo aquí en España, pero en todos los países. Opinar de esto, cuál es la culpa de la política, no lo sé, yo sinceramente no lo sé. Pero lo que sé es que también la frustración de ayer es la frustración de personas que han perdido todo y que es entendible esta frustración.